Saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Sauber. Bueno, como ustedes saben, Sauber dice con esta noticia que cancela también su participación en los test post Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone y esto no le sale rentable por problemas económicos, por motivos económicos. Sauber no participará en los test post Gran Premio de Gran Bretaña y ya lo habían anunciado antes cuando ya habían anunciado antes su ausencia en el Gran Premio de los test post Gran Premio de España y ahora Sauber tampoco participará en los test post Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone que se disputará los días 12 y 13 de julio y bueno. Bueno, espero que Sauber tenga alguna solución para sus problemas económicos y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFCOYOTEF1, adiós camifuera, chao.